¿Y a qué? ¡Ya es tarde! ¡Yo soy! Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a celebrar la Eucaristía desde la Capilla Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paipaya de la Parroquia María Auxiliadora de 28 de noviembre. Hermanos y hermanas, a nadie le gusta sufrir, pero el sufrimiento viene sin que lo busquemos. Todos podemos hablar de nuestra cruz de cada día. También de la lucha por ir detrás de Jesús en medio de una sociedad que piensa y vive lo contrario. En este vigésimo segundo domingo durante el año, Jesús nos animará a seguirlo y a poner nuestros pasos en sus huellas. Jesús nos invita a superar nuestro egoísmo, a tomar nuestra cruz y a dar la vida por su reino. La recompensa será enorme. Nos ponemos de pie, recibimos al Padre que en nombre de Cristo presidirá nuestra Eucaristía y uniendo nuestros corazones y nuestras voces cantamos Cantando la alegría de vivir, lleguemos a la casa del Señor. Llegamos todos juntos como hermanos, ponemos los caminos hacia Dios. Llegamos todos juntos como hermanos, ponemos todos juntos como hermanos, ponemos los caminos hacia Dios. Llegamos todos juntos como hermanos, ponemos todos juntos como hermanos, ponemos todos juntos como hermanos. Llegamos todos juntos como hermanos, ponemos todos juntos como hermanos, ponemos todos juntos como hermanos. Llegamos todos como hermanos, ponemos todos juntos como hermanos. Sabiendo que Dios es rico en misericordia, que siempre está dispuesto a perdonar nuestro pecado, es que con confianza le presentamos todos nuestros pecados. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia. Señor, 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 Señor Tú que has venido para ser de nosotros, tu Pueblo Santo. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Con alegría vamos a entonar juntos el Gloria. Música Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo de Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, porque estás sentado a la derecha del Padre, el Padre de nosotros, Él te va a comprar en el número de Dios, o sea, Sólo tú eres santo, Sólo tú, Señor, Solo al Cristo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de tu Padre Ave Oremos Padre bueno, de quien procede todo bien perfecto Infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre Para que haciendo más religiosa nuestra vida Acreciéntese en nosotros lo que es bueno Y lo conserves constantemente Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Tomamos asiento para escuchar la palabra mientras cantamos La palabra que tiene vida Tengo palabras de Dios Y diga que no te apagas Es tu mensaje de amor Por eso quiero cantar Tu mensaje de amor Por eso quiero gritar Tu palabra de Dios El profeta Jeremías experimenta el desaliento Pero triunfa en él el fervor por su misión Lectura del libro de Jeremías Tú me has seducido Señor Y yo me dejé seducir Me has forzado y has prevalecido Soy motivo de risa todo el día Todos se burlan de mí Cada vez que hablo es para gritar Para aclamar Violencia Devastación Porque la palabra del Señor es para mí Aprobio Y afrenta todo el día Entonces dije No lo voy a mencionar Ni hablaré más en tu nombre Pero había en mi corazón Como un fuego abrazador Encerrado en mis huesos Me esforzaba por contenerlo Pero no podía Palabra de Dios Como un eco de este estado de ánimo El Salmo expresa un profundo anhelo de Dios Y confianza en su ayuda Participamos de esta oración Mi alma tiene sed de ti Señor Dios mío Mi alma tiene sed de ti Señor Dios mío Señor Tú eres mi Dios Yo te busco ardientemente Mi alma tiene sed de ti Por ti suspira mi carne Como tierra sedienta Reseca y sin agua Mi alma tiene sed de ti Señor Dios mío Sí Yo te contemplé en el santuario Para ver tu poder y tu gloria Porque tu amor vale más que la vida Mis labios te alabarán Mi alma tiene sed de ti Señor Dios mío Así te bendeciré mientras viva Y alzaré mis manos en tu nombre Mi alma quedará saciada Como un manjar delicioso Y mi boca te alabará Con júbilo en los labios Veo que has sido mi ayuda Y soy feliz a la sombra de tus alas Mi alma está unida a ti Y tu mano me sostiene Mi alma tiene sed de ti Señor Dios mío Mi alma tiene sed de ti Señor Dios mío San Pablo nos exhorta a vivir nuestra existencia cristiana Como un culto espiritual Descubriendo cuál es la voluntad de Dios Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los cristianos de Roma Hermanos Yo los exhorto por la misericordia de Dios A ofrecerse ustedes mismos como una víctima viva Santa y agradable a Dios Este es el culto espiritual que deben ofrecer No tomen como modelo a este mundo Por el contrario Transformense interiormente Renovando su mentalidad A fin de que puedan discernir Cuál es la voluntad de Dios Lo que es bueno Lo que le agrada Lo perfecto Palabra de Dios La cruz cristiana Consiste en negarse a uno mismo Y gastar la vida en el amor a Dios y al prójimo Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio Que el Señor esté con ustedes Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos Que debía ir a Jerusalén Y sufrir mucho de parte de los ancianos De los sumos sacerdotes y de los escribas Que debía ser condenado a muerte Y resucitar al tercer día Pedro lo llevó aparte Y comenzó a reprenderlo Diciendo Dios no lo permita Señor Eso no sucederá Pero él Dándose vuelta Dijo a Pedro Retírate Ve detrás de mí Satanás Tú eres para mí un obstáculo Porque tus pensamientos Ellos no son los de Dios No son los de Dios Sino los de los hombres Entonces Jesús Dijo a sus discípulos El que quiera seguirme Que renuncie a sí mismo Que cargue con su cruz Y me siga Porque el que quiera salvar su vida La perderá Y el que pierda su vida A causa de mí La encontrará De qué le servirá al hombre Ganar el mundo entero Si pierde su vida Y qué podrá dar el hombre A cambio de su vida Porque el Hijo del Hombre Vendrá en la gloria de su Padre Rodeado de sus ángeles Y entonces Pagará cada uno De acuerdo con sus obras Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Entonces En esta celebración Este domingo 22 Del tiempo Durante el año La liturgia Nos regala Estas lecturas Y por ahí Un poquito Enfocándonos En la primera lectura Del profeta Jeremías Que le ha tocado Atravesar una situación Muy particular Como en otra ocasión Hemos meditado El profeta Jeremías Está viviendo Una realidad De persecución Una realidad Donde Se le pide Que se calle Que no siga Predicando A Dios Que no siga Hablando de Dios Pero el profeta Que no Se calla Justamente Que no tiene temor Que está convencido De que Ha sido llamado Por Dios De una manera Única Como hace Dios Con cada uno De nosotros Que nos llama De una manera única Porque somos Únicos Para él Así el profeta Lo entiende Y fíjense La hermosa Expresión Que comenzamos A escuchar En la primera lectura Cuando el profeta Jeremías Dice Tú Me has seducido Señor Y yo Me dejé seducir Y ahí comienza Nuestra vida De fe Si nosotros Lo podemos llevar A nuestra propia Experiencia En algún momento El Señor Nos llamó En algún momento El Señor Tocó nuestra vida Nuestra historia De una manera Única De una manera Especial Y que seguramente El Señor Se valió De un montón De circunstancias Que Jeremías Expresa de esa manera Tú me has seducido Señor Pero también El profeta Dice Que él no puso Resistencia Él no puso Obstáculos Obstáculos Para que justamente Puede experimentar Esa presencia Única de Dios Pueda experimentar Su amor Por eso dice Y yo me dejé Seducir En el camino De la vida Muchas veces Nos pasan Cosas que Nos desaniman Y nos desalientan ¿Sí o no? Porque no todo Como dice un refrán Por ahí No todo es color De rosa Hay momentos Difíciles Que nos tocan Atravesar Hay momentos En que La vida Sí va como Si fuera Por rieles Va derechito Va todo prolijo Va todo bien Pero también Hay otros momentos En los cuales Vamos encontrando Dificultades Vamos encontrando Problemas Vamos encontrando Obstáculos Aparece muchas veces El dolor La enfermedad La tristeza La pérdida De seres queridos Todas aquellas cosas Que a veces Nos hacen sufrir Y es ahí Donde tenemos Que volver A esta experiencia De encuentro con Dios Es ahí En esos momentos Tal vez Porque en esos momentos Son donde la fe Se nos debilita Donde la fe Muchas veces Se nos hace difícil Donde parece Que tambaleamos ¿No? Que se nos sacude Se nos mueve Un poco de la estantería Es en ese momento De tenemos que Conservar más que nunca La fe Y volver a este llamado Que nos hizo el Señor En algún momento Por eso el profeta Dice estas palabras Pero la dice En un contexto Y en un ambiente Donde Él está sufriendo Está sufriendo Porque nadie lo escucha Está sufriendo Porque está siendo Perseguido Y perseguido A muerte Está sufriendo Porque lo están echando De distintos lugares Porque él predica a Dios Y eso por eso Él conserva la fe Volviendo a esto A ese momento En el cual El Señor Lo llamó Y fíjense Como terminaba Diciendo Al final Este texto Fíjense lo que dice El profeta Como casi Dándose por vencido Ya no lo voy A mencionar Al Señor Ni hablaré Más En su nombre Pero dice El profeta Pero había En mi corazón Como un fuego Abrazador Encerrado En mis huesos Me esforzaba Por contenerlo Pero no podía Eso es lo que hace El Señor En nuestra vida Cuando le abrimos El corazón Que a pesar Que a pesar de que Encontramos Estas situaciones Difíciles En nuestro camino Hay algo Que siempre Nos está diciendo Desde adentro Ánimo Sigue adelante No te des Por vencido Buscame Va a decir El mismo Jesús O como va a decir El pasaje Que hemos leído Hace unos domingos Atrás Vengan a mí Todos los que están Cansados Y agobiados Que yo los aliviaré Ahí es donde Se despierta Este fuego Que no podemos Contener Esto que nos quema Por dentro Y que es seguir Conservando nuestra fe Y el Evangelio Jesús nos presenta Justamente Como lo hizo aquí Con sus discípulos Que ser cristiano No es fácil Como siempre decimos Si con Dios La vida muchas veces Se hace difícil Con Dios La vida muchas veces Se hace difícil Imaginémonos La vida sin Dios Por eso Jesús Habla abiertamente A sus discípulos De los momentos difíciles Que él entiende Como la cruz Y lo habla abiertamente E invita a sus discípulos A cargar la cruz Porque él la Carga primero Porque primero Les dice Mire Estamos yendo a Jerusalén Allí él Tal vez Casta Como Jeremías Él va a ser rechazado Dice Va a ser rechazado Por los sumos sacerdotes Va a ser rechazado Por los escribas Por los ancianos Ese rechazo Lo va a llevar A una condena A la condena a muerte Pero no todo Se termina ahí Porque al tercer día Va a resucitar Porque él Lo que va a pasar Primero Es que invita A sus discípulos A que carguen Su cruz Cada día Y lo sigan Porque a pesar De que La cruz Se nos hace pesada Sin embargo Siempre va a haber Algo que nos va a quemar Por dentro Como decía Siempre va a aparecer Esa luz pascual Siempre va a aparecer Ese fuego Que nos va a seguir Llenando Que nos va a ayudar A conservar nuestra fe Que nos va a querer Llevar a ese primer amor De encuentro Con el Señor Donde el Señor En algún momento Nos sedujo Por eso Pidamos En esta Eucaristía Esta gracia Que el Señor Renueve ese llamado Que el Señor Renueve ese momento En el cual Él Nos llamó Sobre todo Para anunciarlo Para ser testigo Que a pesar De las dificultades Podamos Seguir dando Testimonio Encendidos Con ese fuego Que por dentro Nos quema Y que en definitiva Es el fuego Del Espíritu Santo Pidamos entonces Esta gracia Juntos vamos a renovar Entonces nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Está sentado Está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí De venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Sabiendo que el Señor Nos sigue acompañando Especialmente En los momentos difíciles Presentemos Nuestras intenciones Comunitarias A cada intención Pedimos Ayúdanos Señor A seguirte Con generosidad Ayúdanos Señor A seguirte Con generosidad Por la Iglesia Para que siga Cargando con fe La cruz De la incomprensión Y de los obstáculos A su misión evangelizadora Oremos Ayúdanos Señor A seguirte Con generosidad Por los que De tantas maneras Distintas Dan su vida En el amor A los demás Para que se sientan Reconfortados Por las palabras De Cristo El que pierde Su vida Por amor La encontrará Oremos Ayúdanos Señor A seguirte Con generosidad Por todos Los agentes De pastoral Especialmente Los que se encuentran En países De misión Para que el amor A Cristo Los anime A superar Cualquier Desaliento Oremos Ayúdanos Señor A seguirte Con generosidad Por nosotros Para que aprendamos A discernir La voluntad De Dios Lo bueno Lo que le agrada Lo perfecto Oremos Ayúdanos Señor A seguirte Con generosidad Todas estas Intenciones Padre bueno Y las que están En nuestro corazón Y que bien Conocés Te las presentamos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Quiero estar Quiero estar En mi En mi Conocés En mi En mi Tómalo Transfórmalo En mi Conocés Conocés En mi Conocés En mi Conocés Cristo Muerto y resucitado Para nuestra salvación Es nuestra Gran ofrenda Al Padre Por eso Presentemos al Señor Nuestra cruz De cada día Y el deseo De conducir Nuestra vida Según los pensamientos De Dios Junto con las ofrendas Los monaquillos Acercan la cruz Que hoy Recibirán Como signo De su servicio Al altar Nos ponemos de pie Continuamos cantando En mi En mi El pan Señor Llevo Mi vida Con el Cali Lava Mis heridas A tu altar Señor Llevo Mi En Vida A tu altar De amor Mi corazón Tómalo Acéptalo Señor Es mi Cosecha Tómalo 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 En Tómalo 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 Y acéptalo Señor Es mi Cosecha Tómalo Tómalo Trámalo Tómalo Tómalo En pura ofrenda Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba en mis manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de todas Te pedimos, Dios nuestro, que esta ofrenda sagrada Nos alcance tu bendición salvadora Y se cumpla en nosotros lo que celebramos en esta liturgia Por Jesucristo nuestro Señor Que el Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo bendecirte y darte gracias Padre Santo Fuente de la verdad y de la vida Porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta Hoy tu familia reunida para escuchar tu palabra Y en la comunión del pan único y partido Celebra el memorial del Señor resucitado Mientras espera el domingo sin ocaso En el que la humanidad entera entrará en tu descanso Entonces podremos contemplar tu rostro Y alabar para siempre tu misericordia Con esta gozosa esperanza nos unimos a los ángeles y santos Y cantamos unánimes el himno de tu gloria Y alabar para siempre tu misericordia Santo eres en verdad Padre Y eres la fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Aquí está Jesús Él es el sacramento de nuestra fe Así Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de nuestra nación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte en tu presencia Pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Y todos los pastores Que el pueblo Llevará a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que tuvieron En la esperanza En la resurrección De todos nuestros familiares Amigos Conocidos y difuntos Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu postro De misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de confianza Vamos a rezar La oración Que Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Perdona A nuestras ofensas El poder Y la gloria Por siempre Señor 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 Jesucristo Que estás aquí Que dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz De Jesús Esté con ustedes Nos regalamos Fraternalmente La paz De Jesús Amén Amén ¡Gracias por ver el video! El pecado del mundo, danos la más, danos la más Aquí está Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a esta cena con el Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Hermanos, Jesús que supo entregarlo todo sin reservarse nada Viene a sostener nuestra debilidad y alentar nuestra entrega Con alegría marchemos a recibir el pan de vida Mientras cantamos De la hoja 16, canto número 9 Ya no eres pan y vino Ahora eres cuerpo y sangre, es el fin De rodillas yo caigo y vuelvo a temblar tu bondad ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes mis labios Mi gracia va inundando todo mi corazón Mi gracia va inundando todo mi corazón Por esa pan que me llena, que me llena todo mi ser ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi salvador Amor eterno, amor de velo Ya no falta nada, lo tengo todo Amor eterno, amor de velo Amor eterno, amor de velo Ya no falta nada, lo tengo todo Te tengo a ti Vamos a cerrar un momentito los ojos En esta parte de la misa Que es tan especial porque hacemos nuestra comunión con Jesús Esa comunión sacramental o espiritual porque el Señor viene a nuestra vida Y le damos gracias a Jesús Señor Jesús Te damos gracias por el momento en que nos amaste Te damos gracias por ese momento en el cual Ha comenzado a arder nuestro corazón de una manera distinta Te pedimos En esta Eucaristía que Si ese fuego y ese ardor Se ha debilitado, se está apagando Que en este momento lo vuelvas a encender Que las dificultades propias de este mundo Que los pensamientos propios de este mundo No nos apague ese ardor y ese fuego del llamado De ser tu discípulo De seguirte y seguirte con la cruz cada día Porque solo en la cruz encontramos fuerza Por eso el apóstol San Pablo podía decir Que entonces Cuando soy débil Es que realmente soy fuerte Por eso Señor te damos gracias Y renueva en nosotros En cada uno de nosotros Es ardor Me pides Señor que yo te siga Caminar Que pides que te pueda caminar Que pides que te pueda caminar Difícil para mí es complacerte Es mucho lo que tengo que dejar Me llamas Me llamas Señor a ser apóstol Y sabes que es mucho para mí Quisiera algún día yo seguirte Es mucho lo que tengo que dejar Ven y sígueme No esperes más Yo junto a ti siempre estaré No temas Qué palabra tendrás que decir Yo por tu boca hablaré Porque te fijas tú en mi persona Habiendo otras más fuertes que yo De mí no esperes nunca Al algo grande Soy débil Mi cobarde sabe bien Señor quiero decirte otra cosa Mis amigos de mí se reirán Dame tú la fuerza y valentía Dame tú la vida y la fe Ven y sígueme Ven y sígueme No esperes más Yo junto a ti siempre estaré No temas Qué palabra tendrás que decir Yo por tu boca hablaré Yo por tu boca hablaré Ven y sígueme Ven y sígueme No esperes más Yo junto a ti siempre estaré No temas No temas Qué palabra tendrás que decir Yo por tu boca hablaré Oremos agradecidos al Señor Señor Saciados con el pan de la mesa celestial Te suplicamos Padre Que este alimento de nuestra caridad Nos fortalezca Y nos impulsa a servirte los hermanos Por Jesucristo nuestro Señor Que el Señor esté con ustedes Que descienda sobre todos ustedes Su familia, sus hogares Aquellos que están siguiendo Esta celebración eucarística En la radio y en la televisión La bendición y la paz de Dios Todopoderoso Del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bueno Compartirles esta visita Que con esta celebración Estamos dando comienzo A un tiempo Donde vamos a estar transmitiendo Todos los domingos A las 10 de la mañana La celebración de la Eucaristía De la Misa Desde las tres localidades vecinas Es decir, desde aquí De la parroquia María Auciladora 28 de noviembre Hoy desde esta capilla De Nuestra Señora del Rosario De Río Blanco De Paipaya El domingo que viene Y a partir del domingo que viene Los siguientes domingos El Padre Miguel Con la parroquia Santa María de la Paz La comunidad de Río Turbio Y después vendrá el Padre Juan Con la comunidad María Auciladora De Puerto Natales ¿No? Y de esa manera Todos los domingos Vamos a ir teniendo Distintas celebraciones de la Misa De alguna de estas tres comunidades Así que los invitamos A compartir la aplicación De la Cuenca TV Digital Para que puedan bajar En sus dispositivos Celular, la computadora El televisor La aplicación Y de esa manera puedan También compartir La celebración de la Eucaristía De forma En la tele O en la radio Y después compartirla Sobre todo Aquellos que por ahí Están enfermos Aquellos que están lejos Aquellos que se les hace difícil Todavía Acercarse a la celebración De la misa Así que Lo pueden directamente Descargar en su teléfono ¿No? Bueno Compartirles también Que estamos rezando En esta capilla Justo La capilla Nuestra señora Rosario En el río blanco Paipaya De aquí de 28 de noviembre La novena Legionaria Todos los días A partir de las 18.15 Y esto Hasta el día 8 de septiembre ¿No? Que es Recordamos en toda la iglesia El nacimiento De la Virgen María Y ese día El 8 de septiembre Vamos a tener Una celebración Muy especial Aparte de ser El cumpleaños El nacimiento De la Virgen María Vamos a tener También La formalización De la devoción De nuestra señora De la Patagonia Esta imagen Que ha venido De Puerto Natales Este Y que ya lleva Unos meses En nuestra comunidad Bueno Formalmente La vamos a poder Tener ahora Como devoción En nuestra comunidad Así que ese día La misa Va a ser A las 18.30 Van a venir Algunos hermanos De Puerto Natales Junto al Padre Juan Al Padre Juan Solís Que va a presidir La Eucaristía Para acompañarnos En este momento Recordemos Que esta imagen Es una donación De la comunidad De allí De Puerto Natales La comunidad De San Pedro Y San Pablo Que nos ha donado Esta hermosa imagen De la Virgen De la Patagonia Que si Dios quiere En un futuro Estará entronizada En el centro pastoral De nuestra señora De la Patagonia Que tendremos Que construir Un poquito más adelante En la zona De los 700 lotes Así que Evitarlos entonces A la novena Aquí A las 18.15 Todos los días Y luego A la celebración De la Eucaristía El día 8 de septiembre A las 18.30 Y después Haremos también Un compartir A la canasta Entre todos Y especialmente Recibiendo A nuestros hermanos De Puerto Natales Y por último Vamos a tener Ahora un momentito Muy especial Damián Y Pilar Van a ser Van a recibir Esta crucecita Que ellos trajeron En este día También En que el Señor Nos ha invitado A cargar la cruz Y llevar la cruz Para que ellos Puedan llevar adelante Este servicio De monaguillo Este servicio Al altar Entonces Estas medallitas Estas crucecitas Las vamos a bendecir Y después Se las vamos a imponer Y de esa manera Ellos van a quedar Formalmente Instituidos Como monaguillos De esta capilla Rezamos entonces Y decimos Padre bueno Te pedimos Tu bendición Sobre esta cruz Que nos recuerda La entrega Amorosa de tu Hijo Hacia cada uno De nosotros Para salvarnos Que ahora Al llevarla Damián Y Pilar En este servicio Al altar Puedan recibir La fuerza Puedan recibir La gracia Y el amor Del Espíritu Santo Que los acompañe siempre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Y con ellos entonces vamos a saludar a nuestra madre, la Virgen María Le vamos a encomendar esta semana que vamos a transitar Y le vamos a decir Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora del Rosario Ruega por nosotros Podemos quedarnos en paz Y le demos gracias a Dios Queridos amigos, reconfortados porque el Señor nos entregó su palabra y su eucaristía Nos retiramos cantando De la hoja 50, canto 1 Madre, eres perdona Eres una flor Blanca y preciosa Llena de amor Sí, señora, ven a mí Sí, señora, ven a mí Ven, ven a mí Sí, señora, ven a mí Sí, señora, ven a mí Sí, señora, ven a mí Y no, 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 Amén.